Bueno, nos hemos dicho en muchas ocasiones que para la izquierda independentista la soberanía es simplemente el debate sobre quién, dónde y qué decir. Y la izquierda independentista quiere decidirlo todo, quiere decidirlo aquí y quiere decidirlo entre todos y todas. Por eso ahora queremos hacer un ejercicio de transparencia. Hasta ahora ha habido un debate en los tres territorios en el Parlamento de Gasteiz en torno a qué estatus necesita el país. Se ha mantenido dentro de los límites estrictamente parlamentarios y dentro de la confidencialidad y ahora lo que queremos hacer es un ejercicio de transparencia democrática y de transparencia política. Por eso en esta primera charla lo que vamos a hacer es contaros cómo se han desarrollado las cosas, cuáles han sido nuestras propuestas, porque queremos que este sea un debate popular, que sea un debate democrático en el que participemos todos y todas porque todos y todas nos jugamos mucho en este debate.